Estamos acá por los reclamos, como todos ya saben, creo, estamos reclamando las cuotas de medidas en los planes de ahorro. O sea, tenemos gente que está pasando por situaciones económicas demasiado comprometidas, la está pasando demasiado mal, los soldos no alcanzan y los aumentos en las cuotas de los planes de autoahorro no han parado de bajar y no hay nadie que nos brinde una respuesta, no hay nadie que nos esté dando algún tipo de solución al problema, ¿no es cierto? Es por eso que hoy nos tienen acá, tratando de hacernos visibles, ¿no es cierto? Sin llegar a nada, digamos, sin llegar a cortar la calle ni nada, pero sí haciéndonos notar para que vean y, bueno, nos vean y sepan que estamos acá. ¿Cuánto les aumentó la cuota promedio? Y la cuota promedio ha aumentado a un valor más o menos alrededor del 150%, 200% en algunos de los casos. Estamos hablando de que estaban pagando cuotas de 3.000 pesos y hoy por hoy están pagando cuotas de 12.000 pesos, de 13.000, 14.000, 9.000, 10.000, todo es variante, digamos, no hay nada fijo. ¿Qué pasa si no pueden pagarlo, el plan? Y en el caso de no poder pagar el plan, está en un sistema que es muy malicioso, digamos, porque no podés salir sin salir perjudicado económicamente. O sea, si vos dejas de pagar el auto, el auto va a un estudio en el cual te lo llevan a remate y en el caso de rematártelo, bueno, como el valor del auto tenemos dos valores, o sea, un valor que es el real, el que te lo venden a la concesionaria a la hora de vendértelo de contado y tenemos otro valor que es el valor móvil, que está muy inflado, o sea, no tiene nada que ver con el valor real del auto, a la hora de un remate, a vos te lo van a tasar en una determinada cantidad de dinero, ¿no es cierto? Que no va a llegar a saldar la deuda que te va a quedar a vos con el concesionario, o sea, que te quedás sin el auto, que te quedás con una deuda y bueno, ya te digo, muy comprometido económicamente. ¿Vos estás accesible en el peso? ¿Vos estás accesible, exactamente? ¿Queremos una solución ya?